y bueno, he grabado una piedra con un par de amigos y digamos que la piedra ha salido bastante bien más de lo que yo esperaba, hemos intentado borrarlos varias veces, de hecho en 8, en 9, en 10 y la verdad es que he agarrado digamos la menos peor, como siempre nada, los voy a dejar con el point of view de Druida Guardian otra vez he notado que a la gente le gusta más el pop del Druida Guardian, más que todo porque pueden ver la ruta y como que las cosas importantes a tener en cuenta como tanque, entonces es como digamos el más popular que tenemos al Bumi le va tan bien, al Restauración tampoco, pero si ustedes lo ponen en los comentarios podemos seguir trayendo de Restauración, de Bumi o incluso de Feral, de Feral he hecho varias piedras solo que da la casualidad que no salen muy bien, no hay mucho que uno pueda hacer realmente como Feral uno simplemente puede bursear y ya, interrumpir cosas y dispelear vainas el afijo de, uy, el suerte está sonando, el afijo de esta semana es peculiar, ¿no? es un afijo que parece ser solo de healer porque hay que curarlo, pero realmente lo que hay que hacer es dispelearlo, ¿no? tú lo dispeleas y te olvidas de él, entonces uno como Druida, tengo por ejemplo tengo un Procter Healing que puedo utilizar para ayudar a levantar a alguien que de pronto le falte que casi siempre está durante el afijo, aunque prefiero guardarlo para evitar que la gente se muera y tenés tu dispel de maldición, que viene muy bien porque el afijo cuenta como maldición y demás así que vamos a darle play al asunto y nada, a ver qué es lo que hacemos como siempre, tiramos Incar antes de que pongan la llave para tener, digamos, unos 17 segundos extras de Incar más o menos, 17 a 20, dependiendo de en qué momento la tiraron en este, por ejemplo, son 19 y en Boralus viene muy bien porque como el Pule está tan cerca de la entrada este Pre-Incar es, digamos, entre comillas, necesario, ¿no? te ayuda a no tener que gastarte ningún defensivo acá acá igual solamente hay un enemigo que lo que hace es que bueno, hay varios chiquiticos y que te bajan la celeridad que es peligroso únicamente por eso están los que tiran bombas, que tiran bombas a los DPS y hay uno grandecito, un agente, que lo que hace es que le mete un frontal al tanque entonces tú tienes que asegurarte como tanque de que ese frontal que están viendo no le vaya a pegar al resto del grupo he notado que muchos tanques entran directamente al Pule y dejan el Pule tal cual y le meten todo el frontal al grupo entonces los terminan matando o empujando entonces a tener siempre en cuenta aquí pasa exactamente lo mismo hay un caster importante, el que los DPS o el Healer digamos, tiene que estar pendiente tú también, pero digamos que ahorita este Pule la prioridad es no morirse, ¿no? o sea, mucha gente se está muriendo al entrar al Pule y es porque simplemente entran mal y este Pule los caga este Pule es complicado yo me acuerdo que la primera vez que yo lo hice en Fortificado este Pule me pegó una barbaridad que me mató literalmente con Incar entonces yo me di cuenta como que no puedo hacerlo con Incar acá hay lo mismo hay un enemigo que tiene un frontal hay un enemigo que tiene unos ganchos que lo que hace es que jala a todos los aliados los mete dentro de él y luego agarríase una OE que los puede matar aquí lo complicado es que digamos, si el timing les da es muy probable que cuando el bicho uno de los bichos jale el otro meta al frontal y los mate a todos entonces hay que tener en cuenta que este Pule siempre hay que Pulearlos los dos a la vez porque hay uno que es un Pule que está quieto nomás y hay uno que es una patrulla entonces digamos, lo ideal es que Puleen todo al mismo tiempo si ustedes Pulean todo a destiempo existe la posibilidad de que pase lo que pasa acá este Pule yo lo evito siempre he notado que muchos tanques lo hacen pero yo lo evito porque es que a este punto ustedes ya casi no tienen defensivo yo tengo ahí dos instintos porque me los he estado como guardando los utilizo únicamente en el primer Pule pero digamos que el Pule que estaba antes se equiva y uno lo que hace es tratar digamos, seguir derecho ponerlos acá yo los acomodo bien al rincón porque no quiero que se Pulee la patrulla si yo tengo la posibilidad de esquipear la patrulla lo hago porque es que esta patrulla te quita tiempo y es un tanto incómoda de como se dice de Pulearla si la patrulla ya está en el lugar yo lo que hago simplemente es Pulearla junto con el resto acá los enemigos más peligrosos para el tanque son el Rogue hay uno que es como un Rogue que lo que hace es que le mete una laceración al tanque que lo que hace es que le mete muchísimo daño lo bueno es que esta laceración digamos que se puede esquivar entonces digamos en ciertos Pulse en los que digamos tú juegas digamos de K por ejemplo tú te pones la espada de una danzante y eso ayuda a que pare los ataques entonces digamos que como de realidad me ha pasado muchas veces que digamos si tengo una buena cantidad de crítico en ese momento por ejemplo sobre todo ahorita con el afijo significa que si de pronto te meten este lacer o sea el símbolo es unas espaditas realmente no me acuerdo muy bien como es que se llama la habilidad ahorita pero es un Dot que pega muchísimo parece un sangrado pero no puedes pelearlo el Tractor así que mucho mucho cuidado estos Pulse lo que tienen de peligroso es que los pequeñitos te quitan el Haze entonces digamos con poco Haze puedes llegar a cagarla porque te pueden matar antes de que puedas reaccionar en estos Pulse por ejemplo está el mismo el del gancho está el Caster que tiene la descarga de sabor bueno de descarga yo digo salobre creo que es que es descarga de sabor entonces lo que hace es que simplemente tiene una habilidad que se llama corazón acuático algo por el estilo corazón de algo y el corazón lo que hace es que le mete un buffo a uno de los enemigos y si tú le rompes el escudo a ese buffo estunea todo entonces hay que tener mucho cuidado porque si se pasa el corte lo ideal es que digamos un chamán un cazador un un priest alguien lo purgue o tiene el rancel del fuesal que es lo que yo solamente pido ese Caster es peligroso únicamente por ese Caster el resto como que hay que interrumpirlo pero no es tan peligroso como lo que puede el Caparazón es que corazón Caparazón es que se llama y aquí el Dot ustedes lo pueden ver en mi lado derecho yo tengo en las Wic ahora salen dos espaditas que es como el asesinato bueno la habilidad de mutilar del rogue entonces literalmente Tempestad Salvaje no se llama Acero Cantarín entonces es un frontal tiene que tenerte como a melee yo lo que hago a veces para evitar digamos que me lo peguen es empujarlos o de pronto si tienes buena probabilidad de crítico es muy probable que digamos puedas puedas dogearlo directamente lo esquivas como tal con el personaje con las estadísticas y digamos que es lo más peligroso de los primeros pulls aquí el el boss se me pulea aquí lo que tú tienes que hacer como tanque es agarrar los sats el tanque el boss como tal no te hace caso el boss siempre va a perseguir a uno al azar y lo único que tiene que hacer es digamos pasarlo por las bombas tú lo que tienes que hacer es mantener al resto de los enemigos mirando lejos de donde esté el grupo porque esos enemigos tienen un frontal directo ahí está que lo que hace es que si de pronto agarran muy desapercibidos a los aliados pueden llegar a matarlos y aparte de que digamos los pueden moler a básicos entonces ustedes tienen que estar pendiendo que cada que aparezcan aparecen cada puta no sé cada 20 segundos 30 segundos aparece un nuevo pack de ads que se unen a la pelea se van uniendo a la pelea entonces lo que tú tienes que hacer como tanque es estar pendiente tratar de llevar los ads para que le peguen cliff al boss y le peguen a los ads pero lo esencial es que no no apunten a su grupo yo prefiero que como tanque si no tienen por ejemplo mucha experiencia simplemente agarren el agro y los pongan a mirar para otro lado porque es que literalmente pueden llegar ustedes a matar a algunos de sus aliados y ustedes digamos le ponen a perseguir al boss yo he visto muchos tanques en los grupos que yo entro con mi mago que se la pasan persiguiendo al boss y lo persiguen y lo persiguen y digo hermano no persigan al boss no le pueden agarrar el agro he visto como lo tauntean incluso es como que el boss no funciona así el boss simplemente persigue a alguien y ya si ustedes ven la oportunidad métanse digamos para que por ejemplo ahí por ejemplo hay un buen ángulo para que los digamos peguen un frontal para un lugar en el que no le va a pegar a nadie y termina siendo un boss muy muy fácil la verdad o sea estas piedras cuando vas con gente que sabe es muy fácil acá lo que hacía antes yo es que cogía estos sals con los del rincón con los del muelle pero me he dado cuenta que para esto es que tienes que skipear otras cosas y la verdad no vale la pena directamente es mejor hacer el pull derecho he intentado hacer el skip de no pullear esto pero digamos que el timing es tan nefasto que a veces simplemente no puedes o sea literalmente este pull lo terminas haciendo sí o sí en el caballo yo desistí de hacer este skip yo la verdad dije no ya simplemente hago todo de frente y normal acá mucho cuidado porque el del caballo le pega muy fuerte a un DPS te puede pegar también a ti y acá hay dos rogers de los que te tiran el acero cantarín entonces mantengan a su grupito como para que nos alejen mucho que no vayan a pullear nada extraño y simplemente hacen un pull tras otro pull si pueden hacer todo el pull completo si tienen Inca o tienen algún defensivo fuerte yo les recomiendo que lo hagan completo con este porque el pull realmente va a tener simplemente estos hueones que te tiran la maldición que aumenta el daño que recibes y digamos si te pegan esta maldición mientras te pegan el acero cantarín que son las espaditas digamos que es muy probable que te maten porque este pull duele un montón si lo combinas con el otro por esto mismo o sea digamos que estos chiquiticos que no son elites son un peligro acá lo que hago yo simplemente es correr muy rápido tiro un moonfire para cancelar la animación del tiroteo que ustedes saben que este tiroteo si ustedes se descuidan o no meten un defensivo o se les buguea digamos la habilidad y terminan haciendo el tiroteo pueden comerse un montonazo de daño increíble entonces yo lo que hago simplemente con el druida es simplemente guardarme el rugido para esta parte tiro rugido tiro moonfire y ya con eso simplemente solucionamos digamos para que no haya la animación porque aquí puedes perder digamos literalmente puedes perder 20 segundos más o menos entonces digamos que puede llegar a ser un problema yo algo que hago acá usualmente siempre es que yo pongo el ad de tal forma porque el ad huye de ti cuando llega al 20% entonces lo que uno usualmente hace es que el ad huya para un lado que no esté este pool porque este pool es mejor evitarlo acá se ha puleado y si se pulea simplemente no se puede hacer más nada lo que tú haces simplemente es agarrarse el agro y simplemente interrumpes al que está tirando la descarga de sabor que hay que tener mucho cuidado con el caparazón ya saben el caparazón puede hacerlos estunear a todos si alguna vez te has estuneado en este pool por algún motivo y no tienen ni idea de por qué te estuneaste es por culpa del caparazón el caparazón lo que hace es simplemente mira ahí por ejemplo se soltó el caparazón el caparazón se lo pone a un enemigo cualquiera y digamos que tiene que purgarse instantáneo ahí menos mal tenemos un chaman que está avispado y tenemos también un pris que también puede purgar entonces digamos que termina siendo digamos que es manejable con ciertos pools con ciertos personajes pero hay que estar muy pendiente de que de que todo esté de que todo esté de que todo esté como que al pelo porque es que ese caparazón puede hacer que digamos en algún momento inexacto estuneen digamos a un aliado que esté con el caballo que esté digamos puesto yo que sé que digamos esté en el centro de todos y terminen explotando todos acá este pool he estado practicándolo mucho y este pool es un problema para el tanque yo últimamente lo que hago no es esto que estoy haciendo acá en el video lo que hago simplemente es como se dice lo llevo a un rinconcito porque todos estos pequeñitos que ponen sangrados que ponen maldiciones pueden hacer que digamos otras habilidades dentro del mismo pool terminen matándolos a ustedes entonces digamos que lo ideal que yo he estado haciendo últimamente es pulear solamente los tres grandes el cañonero el del caballo y el huevón de los disparos y los meto en un rinconcito en la parte de atrás porque digamos que la combinación de todo esto puede llegar a matarlos porque acá hay sangrados que aumenta en 5% el daño que recibes tenés una maldición que por cada stack aumenta 15% el daño que recibes eso más los golpes que te puedes llegar a comer del caballo el cañonazo los golpes básicos de los propios bichos entonces digamos que puedes terminar muerto por algún motivo entonces lo ideal que yo he hecho no lo estoy mostrando acá obviamente porque eso ya es después de mucho 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 hacer esta piedra digamos que ha sido justamente llevarlos a un rinconcito y digamos pulearlos como para atrás ahí en la parte de ahí donde se ve en donde se cerró la reja este boss es sencillo este boss es complicado entre comillas porque lo único que tienes que hacer es simplemente mantenerlo lejos de la vista de los demás o sea que en este en este boss es importante que siempre mantengas a los ads y al boss mirando lejos del grupo porque va a tirar el cañonazo y aparte tus aliados tienen que esquivar cosas entonces digamos que si tú les pones a esquivar otra cosa mientras están esquivando más cosas es muy probable que se terminen comiendo algo acá simplemente estos dos ads tienen un sangrado y está el cañonazo que es eso que se llama andanada o sea literalmente simplemente es mantenerlo lejos mirando y aquí algo pasa y es que cuando ustedes matan a este grandote suelta un cañón y el cañón simplemente hay que agarrarlo y hay que mirar hacia el barco y le disparas al boss y el boss vuelve a bajarse del barco he tenido conflictos porque digamos estuve en una once en esta y tuve una pelea con los gringos porque ellos decían que no que es que yo no me puedo alejar del boss porque es que si yo me alejo del boss el boss le mete un disparo que guanchote a alguien y estuve como que haciendo pruebas y mirando y esto no es verdad o sea tengo entendido que en BFA según me dijo Monster el boss lo que hacía era que cuando no tenía al tanque a melee el boss saltaba lejos y se la pasaba moviendo durante toda la pelea eso lo han quitado y ahora simplemente no hace nada lo único que tienes que hacer es mantener el agro tú te mantienes a melee para hacerle más daño al boss como tal porque eso es lo que básicamente vas a hacer pero si tú te alejas del boss he notado que no pasa nada literalmente el boss te sigue disparando a ti no se bloquea ninguna habilidad extra ni nada por el estilo sigue tirando disparos normales te sigue tirando frontal entonces digamos que puedes alejarte de él pero lo ideal es que digamos esté siempre como mirando para donde hay nadie él sigue tirando el rebote que el rebote simplemente es un dot que está allí para que el healer cure o sea allí van los cds o las cosas de healer que digamos para aumentar lo que sea que aumente el healer acá como venimos con el demon acá demon ya sabe que me tiene que poner corona entonces aquí es muy importante que si van con un paladín le pongan corona al tanque porque así el tanque es inmune al daño físico y simplemente hace que la habilidad ya no salte aquí yo empiezo a hacer un pull yo siempre hago un big pull acá más que todo porque yo sé que todo el mundo está full cds me hago detrás de esta pared y lo que hago simplemente es amotonarlos mucho cuidado con el fear mucho cuidado con cualquier habilidad que digamos se proquee o salga ahí por ejemplo me aseguro de que mi equipo esté como que con mucho espacio para jugar estar pendiente de los interrupts que hay que hacer porque hay unos interrupts hay un interrupt por ejemplo que lo que hace es que silencia al healer entonces digamos que ese interrupt es como el prioritario porque usualmente la gente se muere porque no hay healing pero es porque el healer dura como 5 segundos interrumpido entonces como que hay que mira ahí está aguas asfixiantes yo lo veo lo interrumpo directamente entonces digamos que uno como que se va manejando con lo que uno tiene aquí cuidado con el fear es un pull muy fácil la verdad y aquí usualmente todos tienen cds porque la gente no se gasta el cd en el boss porque el boss ya se va a morir me guardo cds para el siguiente pull lo que pasa siempre con los bosses que la gente siempre dice lo mismo acá usualmente este gigante algunas personas se lo esquipean yo prefiero hacérmelo porque el hecho de que sea una patrulla y que pueda salir durante el el como se llama durante la pelea es como complicado yo creo que este pull podría ser lo más grande sobre todo si tienes BL porque aquí por ejemplo vamos tan rápido que el BL usualmente calza en esta parte y uno simplemente se hace un mega un giga pull y nada te haces el giga pull y te pulleas una cantidad impresionante de cosas y puedes llegar a ser un pull digamos más o menos más o menos grandecito pero todo depende digamos de también donde está la patrulla etcétera etcétera y aquí es lo mismo los enemigos tratan de huir yo a veces les pongo vórtex o me pongo más bien en una posición en la que cuando escapen no tengan nada más que pullear porque el problema cuando estos por ejemplo escapan si tú lo haces allá donde ellos están es que ahí al lado hay un paquete de monos entonces digamos que se pueden huir hacia la escalera y terminan pulleándose los monos que están allí entonces lo mejor que puedes hacer simplemente es reposicionarlo mira yo por ejemplo con estos hago lo mismo porque todos estos murlos que tienen como bolsitas hacen exactamente lo mismo yo me reposiciono para atrás porque literalmente lo que hacen es que cuando están muriendo van a escapar mira necesitaron aguas asfixiantes mucho cuidado ahí yo he pedido el BL yo simplemente este pull es muy peligroso para el druida muchachos mucho cuidado si están jugando druida guardián porque acá hay una enfermedad que te baja el healing entonces acá lo que yo le estoy pidiendo aquí al demon es que simplemente me dispele la enfermedad cada que pueda yo tengo dos stacks mire 25% de healing reducido entonces digamos que eso puede ser peligroso porque pues te terminan matándote porque no te estás curando digamos de la misma manera entonces simplemente hay que tener mucho cuidado con estos pulls acá lo que hacemos ahorita es que como también tenemos al pixe que está jugando priest tú le puedes pedir a tu priest que ponga un mindset este pull de adelante es complicado porque la gente no entiende que tiene que hacer mucho CC y empiezan a los bichos a disparar disparar y termina matando a todos entonces yo prefiero skipearlo sobre todo cuando pueda si tengo un rogue si tengo un priest simplemente lo skipeo esta piedra ya la he hecho 10 en tiempo la hice con un rogue y justamente hicimos lo mismo le pusimos simplemente shroud de hecho en un try intentamos hacerlo whipiamos y fue al siguiente como que no simplemente pulíamos algo en algún otro lugar y le tiramos shroud a eso y ya literalmente fue mi solución para no tener que hacerlo aquí arriba para que tengan en cuenta después de este pull digamos ustedes tienen que tener 81% porque en toda la parte de arriba después de esto hay 19% de tropas entonces el 19% de tropas lo hacen literalmente con el 81% digamos que para que lo tengan muy en cuenta cuánto porcentaje subes no es lo que me dicen porque te skipeaste eso cuánto necesitas para subir aquí arriba después de estos dos y los tres pulls que hay aquí a los lados hay 19% y entonces digamos que eso es lo que tienen que tener en cuenta aquí los pulls son muy peligrosos también para los tanques porque acá hay unos picaros que no te meten el acero cantarín ¿no? el dot pero te meten un dot de veneno que se stackea entonces digamos llega hasta 5 stacks y mira que por ejemplo yo la sufro todo el tiempo ahí creo que me gasté incluso la poti de sanación pero hay que dispeliarme tengo que dispeliarme eso es lo que digamos uno mismo puede hacerlo sí pero claro te gastas un global y podría estar grave por ejemplo ahí me pasó que estaba muy grave no tenía país pelearme estaba ya muy 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 bajo entonces digamos que tengo que tener mucho cuidado mira que me ponen 5 me los quito me ponen 5 me los quito entonces digamos que imagínate que eso se stackeara más alto yo creo que yo creo que por eso estás capeado porque es que dependiendo la cantidad de rogues que hay en el pool es la cantidad de daño que te va a entrar acá yo prefiero hacer este de este lado mira se pone capa de veneno porque solamente hay un veneno pero los tunean es algo simple o sea es un rogue que literalmente lo que hace es que se pone el veneno en las dagas y luego empieza a pegarte y por cada básico te mete un stack del veneno entonces acá lo mismo de siempre interrumpan el caparazón interrumpan cada descarga de sabor que puedan muy atentos al veneno atentos a la carga del caballo eso hay que curarlo entonces digamos que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo porque digamos estos pools son fáciles pero a la vez no tan fáciles no es como que uno porque sabe pero imagínate un tanque que no se puede despelear como el DH aquí tiene que tener mucho cuidado porque entonces eso quiere decir que alguien del grupo podría despelearle el veneno usualmente también como estamos en una semana que es muy biz del chamán los chamanes vienen con el trotel del veneno entonces digamos que termina siendo muy fácil digamos hacer tanto el afijo como estas cositas de los venenos es importante siempre en esta mazmorra traer dispel de veneno para el tanque en esta parte sobre todo en semanas de fortificado o en semanas o en piedras más arriba de 10 porque ustedes ya saben que todas las piedras que están arriba del 10 son tiránicas y fortificadas al mismo tiempo entonces todo pega mucho todo el tiempo entonces mucho cuidado acá hay dos de los mismos que estaban en la parte de abajo que les dije pero este el problema lo fácil de acá es que solamente son dos entonces digamos que ese disparo puede llegar a ser peligroso pero si digamos targetea más a la misma persona varias veces porque claro te dispara te dispara te vuelve a disparar y te termina de rematar entonces digamos que el RNG es muy salteado acá este bot es muy fácil lo único que tienen que hacer como en cualquier voz que ustedes pulen así no tenga esta mecánica es que el voz mire para otro lado ¿por qué? porque eso quiere decir que el frontal no se lo va a meter en el grupo no sea literalmente es como lo básico que ustedes tienen que saber sobre tanques sobre cualquier tanque es que ustedes pulean a su voz y su voz simplemente lo ponen a mirar para otro lado y ya eso se hace con todos los tanques aquí por ejemplo esquivamos las olas utilizamos la estatua para que divida la ola yo luego en la segunda ola siempre alejo al tanque porque así fuerza a mis DPS a que no estén a melee de la estatua y no ensucien la estatua ¿no? porque mi grupo necesita la estatua para esconderse entonces digamos por ejemplo ahí dejar un espacito para poder meterse en caso de que la ola venga del otro lado entonces eso es lo que yo suelo hacer como tanque después de la segunda ola agarro el boss me lo llevo lo más lejos que puedo para esquivar la ola pero me lo dejo lejos para que digamos cuando caigan los pisos los DPS estén digamos forzados a estar a melee del boss para pegarle entonces digamos que van a estar simplemente mirando lejos aparte de que evitan el frontal más fácil ¿no? acá hay algo muy tricky y es el hecho de que hay una parte mira que por ejemplo lo que he hecho ha servido porque tenemos un huequito apenas pero los DPS simplemente han ensuciado el resto así que nada que hacer ¿no? pero nos quedó al menos un espacito aquí algo que yo he notado y es que hay una de las olas que se overlapea con el frontal del gigante de agua hay una parte en la que tira la ola a la vez de que el gigante tira el frontal entonces digamos que como te estás escondiendo de la ola y estás con el frontal digamos que deja a la gente sin espacio donde meterse entonces mucho cuidado tanques ¿no? lo que tienen que hacer simplemente es que cuando esté llegando a la segunda ola que estén esquivándola simplemente muevan el tanque muevan el tanque muevan al boss simplemente lo más lejos que puedan para que no le vayan meter el frontal a los demás ¿no? porque la gente puede estar esquivando la ola le mete el frontal y hasta ahí llega su grupo eso me parece que pasa me parece que pasa en la cuarta ola no estoy seguro ¿no? uno rara vez llega a tantas a la cuarta la cuarta fase de olas acá lo que llego como duría es que simplemente me vengo por este lado tiro un cargar allí pum y nada simplemente llego abajo en un saltito y no me mato ni nada por el estilo ahí mataron al pixe pero bueno porque se aventó una pues igual no es nada raro ¿no? a mí por ejemplo yo hice una 10 con monster y literalmente no hubo muertes en la piedra mi única muerte fue que me morí ahí porque me quedé atorado en un árbol y no pude no pude pasar y fue súper absurdo dije bueno la próxima vez que yo venga y no venga de tanque simplemente voy a ignorar la mecánica acá hay que tener algo muy en cuenta aquí no me fijé que fue lo que mató al compi pero como tanque no se alejen del tentáculo ¿eh? porque si ustedes se alejan del tentáculo el tentáculo simplemente le va a pegar al melee más cercano ya sé que tienen que esquivar aguas ya me ha pasado que digamos la gente se muere de la nada es usualmente porque el tanque se alejó del tentáculo entonces para que lo tengan muy en cuenta o si ustedes ven que su tanque se está alejando mucho del tentáculo como de EPS lo que tienen que hacer simplemente es coger también distancia para que el tentáculo no les vaya a pegar a ustedes porque el tentáculo tiene una mecánica que cuando no hay nadie a melee él hace como un daño especial pero digamos que demora un ratico entonces de pronto mientras el tanque está cogiendo espacio para volver a entrar simplemente ustedes también cojan espacio para volver a entrar ¿no? pero igual lo ideal es que el tanque no se coma ni los pisos y no se aleja del tentáculo eso es como la dificultad acá ¿no? el cañón lo hace algún DPS random algún DPS random tiene que hacerlo el healer no puede hacerlo tampoco porque el healer tiene que estar curando esos dots que está constantemente el boss tirándole a la gente que son las gotitas de agua entonces digamos que como tanque tú lo que tienes que hacer simplemente es ir al siguiente tentáculo y estar listo para agarrarle el agua pasa lo de siempre tiran los pisos ustedes muévanse para esquivar los pisos pero recuerden si se meten al agua los pueden rutear y lo otro que también puede pasar es el hecho de que se pueden comer un piso o sea esos pisos a mí me ha pasado que me han matado como tanque como tanque esos pisos también pegan un montón mucha gente dice no pero es que yo soy un tanque fuerte soy un tanque poderoso bla 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 pero lo cierto es que tienen que tener mucho cuidado porque ese piso pega mucho como tanque los puede guanchotear que se lo pueden comer si con algún defensivo si ustedes notan que no tienen para dónde escapar y no tienen para dónde meterse y tienen que comerse el piso de agua lo único que tienen que hacer simplemente es meterse un defensivo y bueno echarse una bendición y ver a ver si no se llegan a morir porque es que puede pasar siempre háganle focus al tentáculo que está peleando no le hagan focus al otro tentáculo porque es que el otro tentáculo realmente no hace nada es simplemente healing aquí acá el brujo ha hecho un portal le ha ido muy bien o sea simplemente para moverse y yo lo que hago simplemente es adelantarme y llegar a donde va a salir el siguiente tentáculo para estar listo para agarrarle el agro yo usualmente me hago en un bordecito ahí donde está esa tabla ahí a la izquierda porque ahí digamos que ahí donde me estoy posicionando no sabía si ya había aprendido a posicionarme acá yo solamente me hago acá porque así digamos que los pisos de agua se los suelen tirar a ellos entonces ahí donde voy a estar yo no van a caer tantos pisos de agua y puedo estar tranquilo de que digamos si me cae el dobo o lo que sea simplemente estoy lejos y me mantengo lejos del resto de la pelea como que no me afecta lo que les pasa a ellos entonces esta parte es muy digamos entre comillas fácil pero a la vez no porque es que siempre pasa lo mismo hay menos espacio hay más más assets con los que chocarte hay paredes hay cosas que pueden a mí me ha pasado mucho que digamos los DPS se ponen en posiciones del barco tan extrañas que el healer simplemente no alcanza a curarlos porque los lo sean te puedes poner en un rincón y el healer de pronto está arriba y de pronto tú estás haciendo algo etc y nada no te curan y dicen pero por qué no me están curando entonces muy atentos muchachos que si están jugando en esta parte estén pendientes de donde está el healer para que se hagan más o menos cerca de él el healer suele hacerse allá arriba si es un rango en este caso nuestro healer es un paraín entonces simplemente es como a tener en cuenta y simplemente los DPS suelen utilizar el cañón y la piedra literalmente puede salir así de sencilla esta piedra sé que esta piedra parece difícil porque borarlos es complicada digamos sobre todo de tanquear pero me parece que también uy me cae el agua me parece que es una de las piedras más fácil de la temporada o sea es una piedra que si tú la haces bien al pie de la letra te puede salir tal como nos ha salido a nosotros más dos entonces nada simplemente mucho cuidado y ya saben muchachos mucha suerte si les están gustando estos videos por favor dejen un comentario un like que siguiente mazmorra quieres que traiga con que rol porque yo usualmente traigo de tanque porque yo soy main tanque y nada porque usualmente a la gente le está gustando más que sean los pop de tanque porque pueden ver todas estas cositas para poder tanquearlas bien porque no solo les sirve a druidas les sirve también a cualquier tanque que esté jugando de cao un war lo que sea nada muchachos ya saben un comentario un like mi nombre es Kohan y esto ha sido otro video de relatos de hace rato bye bye ¡Gracias!